Pepe Aguilar celebra su cumpleaños en compañía de su familia y Nodal. La madrugada de este miércoles 7 de agosto, el famoso cantante Pepe Aguilar celebró su cumpleaños en una lujosa fiesta rodeado de su familia y de su yerno, el reconocido artista Cristian Nodal. A lo largo de las primeras horas del día, Aguilar compartió en sus redes sociales una serie de videos que mostraban los detalles de su celebración, destacando el ambiente festivo y el afecto que une a los miembros de su familia. A pesar del reciente foco de atención mediática en torno al matrimonio de su hija, Ángela Aguilar, con Cristian Nodal, Pepe Aguilar demostró que la unión familiar sigue siendo una prioridad para él. La mayoría de sus seres queridos se hicieron presentes en su cumpleaños, consolidando la imagen de una familia sólida y cercana, a pesar de las tensiones que han rodeado el enlace de su hija. Pepe Aguilar, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, utilizó su plataforma para compartir momentos especiales de la celebración. Entre los videos publicados se pudo ver a Cristian Nodal acompañando a su esposa, Ángela Aguilar, en la fiesta. Un instante particularmente emotivo fue cuando Nodal abrazó afectuosamente a su suegro para felicitarlo, subrayando la buena relación que mantiene con la familia Aguilar. Además, en otro video se observó a ambos cantantes conversando animadamente, lo que reflejó la complicidad entre ellos. Uno de los videos que más llamó la atención de los seguidores fue el de las mañanitas, interpretadas por la esposa de Pepe Aguilar, Annelise, y sus hijas, Ángela y Annelise Aguilar. Este gesto evidenció la armonía dentro del núcleo familiar y recibió numerosos comentarios positivos de los fans, quienes se mostraron encantados al ver a la familia Aguilar tan unida y feliz en un día tan especial. El enlace matrimonial de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, confirmado en junio pasado, se celebró con una fastuosa boda en una hacienda cerca del municipio de Tequesquitengo, en el estado de Morelos. La presencia de Pepe Aguilar en esa celebración también fue notable, destacando su apoyo incondicional a la nueva etapa en la vida de su hija y a la integración de Nodal en la familia. En resumen, la celebración del cumpleaños de Pepe Aguilar fue una muestra del amor y la unión familiar que prevalecen en la vida del artista, a pesar de las recientes controversias mediáticas. Los videos compartidos en sus redes sociales evidencian a una familia cohesionada y feliz, disfrutando juntos de los momentos más importantes. La presencia de Cristian Nodal y la calidez en los encuentros familiares contribuyeron en una celebración memorable que reafirma el valor de la familia en la vida de Pepe Aguilar. Pero cuéntanos tú qué opinas, te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL si no te quieres perder de más contenido como este. También te invito a que te registres y descargues la app de Exa para obtener promociones y premios exclusivos. Y en todas partes, Ponte Exa.